Preséntate ante el Raite Sonidero. ¿Por qué renegado? Me escondía abajo de la mesa, o sea. ¿Y quién fue tu inspiración? ¿Cuál fue el primer cajón que clonaron? Y cuéntanos de tus inicios de sonido renegado. Y hemos visto también tu eslogan, el papá de los pollitos. Estás visualizando el canal de YouTube, el Raite Sonidero. ¡Suscríbete! Bueno, pues damas y caballeros, banda del Raite Sonidero. Bueno, hoy tenemos la presencia de un personaje de Puebla. Antes que nada, pues gracias por aceptar la invitación. Y pues preséntate ante el Raite Sonidero. Gracias a toda la gente que hoy nos está viendo a través de este video. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, con la gente que, pues bueno, nos está haciendo el favor de dar a conocer nuestro trabajo. Muchísimas gracias a ustedes que también están viendo este video, que están tomando un poco de su tiempo para conocer la historia de este sonido llamado Renegado 312. Yo soy Daniel Hernández, y bueno, pues el sonido se llama El Renegado 312, Ciudad de Puebla. Pues te damos la bienvenida, carnalito, la verdad. Un gustazo y emocionados que estamos, que hasta mi compadre ya se está poniendo nervioso. Porque eres ahorita ya del tercer sonido ya de renombre, que nos está dando la oportunidad de darte a conocer aquí en nuestro canal de California. Y vamos a iniciar con las preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Por qué Renegado? ¿Y cuánto tiempo tiene de trayectoria? Bueno, el Renegado nace, pues, hace muchos años, hace 25 años más o menos para... Wow, tiene trayectoria. Tenemos ya un rato dentro del ambiente sonidero, y nace por un personaje que necesitábamos darle un nombre a la vez agresivo, a la vez que la gente lo sintiera como un sonido de fuerza. El Renegado 312, primero ocupamos la parte de Renegado, que era un personaje que andaba en su motocicleta y que andaba recorriendo... Oye, de la serie, ¿no? La serie, ¿no? De Lorenzo Lamas. Y bueno, pues, pues era lo que había en ese momento y nos emocionaba esa serie, parte de nuestra generación. Algo que estaba de moda, ¿no? Era lo que estaba de moda y, pues, a nosotros nos llamó la atención el Renegado. Nos gustó el nombre y quisimos hacerlo, pues, partícipe de algo propio, algo nuestro. Pero, ¿cómo inició eso de la inquietud del sonido? O sea, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a entrar en el ambiente sonidero? ¿O ya vienes de familia de sonidero? No, no, no. Yo tengo 17... Tenía 17 años, este... En ese entonces, no... Mi familia, pues, no se dedicaba jamás a la música. O sea, fui... Soy el iniciador de este giro musical. Y me gustó la parte del sonidero porque siento yo que era una manera de sentir la música primero, una música muy contagiosa, y después conocer a tanta gente, llegar a tantos lugares. Esto me permitía... Y a mí me... Era como una golosina, ¿no? Entre más ibas a otros lugares, entre más hacías amistades como ustedes ahorita, y como la gente que, bueno, pues, yo creo que hemos tenido oportunidad de visitar muchos barrios, muchas ciudades, muchos pueblos, muchos municipios, y, bueno, pues, y cantidad de gente que... Desde los que organizan, los que van a vender comida, la gente que nos invita a sus fiestas familiares, 15 años, bodas, bautizos, primeras comuniones, fiestas patronales. Hemos recorrido, imagínate, a lo largo de 25 años, hemos tenido la oportunidad de conocer a mucha gente. Y como esto... Este estilo de música nos gustaba, y admirábamos a sonidos que, bueno, pues, ya tenían una mayor trayectoria, ya habían hecho un camino largo. Cuando llegaban a Puebla los sonidos de la Ciudad de México, pues, la verdad, eso me emocionaba, el ver cómo ellos hacían su trabajo, y de alguna manera, pues, ellos fueron inspiración, ¿no? ¿Y quién fue tu inspiración? Pues, hay muchos. Obviamente, Ramón Rojo, sonido de la changa, cuando llegaba, era un fenómeno, ¿no? Escuchar sus changazos, para mí era algo imponente, ¿no? Escuchar, este, pues, a Cóndor, escuchar a los sonidos de Perla Antillana, me gustaba mucho su estilo. Otro sonido que llegué a ver en la Ciudad de México, realmente montado en su lugar, en su ambiente, en su hábitat, sonido rarotonga, a lo mejor muchos... ¿Ya ven posadas? ¿O es otro? No sé realmente de quién es el dueño, pero para mí fue impactante verlo en la Ciudad de México. Yo tenía unos tíos que vivían en Pantitlán, y se llegó a presentar rarotonga. Y me gustó mucho el cómo hacía su presentación, su ambiente, el cómo instalaban, y lo poderoso que se escuchaban sus bocinas. Obviamente, Poli March era muy esperado en la Ciudad de Puebla. Cada vez que venía Poli March, tocar, este, en uno de sus eventos, pues, era, era un gusto, un orgullo, ¿no? Era una satisfacción. Y cuéntanos de tus inicios de sonido renegado. Los inicios de sonido renegado, bueno, pues, hay varias etapas, pero inicia en la Colonia Casablanca de la Ciudad de Puebla, apoyado, pues, obviamente, por los amigos, ¿no? Porque ellos son parte del staff técnico, ellos son parte de los iniciadores. No éramos, éramos gente que queríamos aprender a hacer este negocio. Empezamos con dos bocinitas, nunca empezamos con un equipo muy grande, ¿no? Nos llevó a lugares que nunca nos imaginamos. Empezamos, este, a trabajar, pues, obviamente, primero localmente, pues, empezábamos a ver sonidos que ya llevaban años en esto. Y, pues, nosotros lo que queríamos era alternar con ellos, porque era una manera de, de demostrar que nosotros podíamos hacer, llegar a hacer un trabajo que le gustara a la gente. Cuando empezamos a, a, a estar en el gusto de la gente, pues, eso nos animó a, a continuar comprando más bocinas, a crear nosotros nuestros propios cajones, ¿no? No faltaba el amigo que sabía carpintería, el que sabía algo de electricidad, y, pues, con lo que había, con los recursos que teníamos y con el apoyo de mis padres, pues, logramos comprar las primeras bocinas. Pero, ¿también te ponías nervioso en los, en los, en la profesión, o? Al principio, yo no quería ni siquiera que me vieran, ¿no? O sea, me escondía, me escondía abajo de la mesa, o sea, no, no quería ni hablar, sentía una, pues, un, un temor, un miedo, ¿no? Poco a poco lo vas, lo vas superando, y eso te lleva, primero, a querer utilizar procesadores, para aparentar una voz más grande, ¿no? No estamos acostumbrados a modular y a escuchar nuestra voz, ¿no? Me llamaba mucho la atención utilizar el eco, pues, para mí yo sentía que abusábamos de mucho eco. No había grandes procesadores como ahora, ¿no? Ni tampoco la calidad de micrófonos y bocinas que, que ahora en este momento la tecnología, pues, realmente te ayuda muchísimo. En ese entonces, pues, con lo que había, pues, con eso trabajamos. Algo casero, un p***. Ahorita que tocas ese tema, se comenta que el sonido renegado es muy conocido porque él fabrica sus propios cajones y tiene mucha creatividad al formar de su equipo de sonido. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Mira, pues, nosotros teníamos que salir adelante con lo que teníamos. Realmente no había mucha tecnología y sí había algunas marcas ya que estaban vendiendo, pero no estaban al alcance de nuestras posibilidades en ese momento. No teníamos ese dinero para invertirlo, ¿no? Teníamos que generarlo. La manera de generarlo era, pues, obviamente nosotros empezar a buscar cómo solucionar, cómo darle a la gente un espectáculo. Ya había en Puebla sonidos muy grandes. Estamos hablando de sonido latino, sonido fantasma, sonido los Quicks. Este, ya había muchos sonidos. Rebook, por ejemplo, ¿no? Este, eran sonidos que, pues, pues, llegaban y ya muy exitosos, con muchos cajones, sonido máster de Armando Cuautle, también muy querido por allá, por Puebla. Y te puedo decir que todo eso nos animaba a, pues, a la mejor, de alguna manera, tratar de llegar a alternar con ellos, no a competirles porque, pues, obviamente no había las posibilidades. Pero dentro de lo que podíamos, siempre fuimos cuidadosos de que la gente recibiera calidad. ¿Cuál fue el primer cajón que clonaron? Mira, los primeros cajones eran unos cajones que de bocina de 12 pulgadas que nos los pasó ahí, este, pues, otro sonido. Y, este, y, pues, nos los vendió, ¿no? Realmente él ya quería deshacerse de sus cajones. Y dijimos, bueno, pues, no hay tanta ciencia. Empezás a desarmarlos y te das cuenta que es algo, pues, entre comillas, fácil de hacer, ¿no? Una caja cuadrada. No sabíamos de acústica. No sabíamos de dimensiones exactas. Pero, pues, sonaba, ¿no? Y con la habilidad y con algunos consejos de gente que ya tenía experiencia, pues, empezamos a hacerlo sonar. Posteriormente, empieza una etapa ya de crecimiento y de profesionalización. Que esto quiere decir que ya empiezas a buscar llegar a otro escalón, ¿no? Subir a otro escalón, aspirar a una mejor tecnología. Los grupos musicales, nosotros nos llegaba a tocar que alternábamos cuando en el descanso del grupo de la fiesta de 15 años, ¿no? Se presentaban los marios en los cometas azules, estrellas azules, este, pues, bueno, el grupo Santa María. Y nos llamaban a nosotros para que en el descanso, pues, pusiéramos el ambiente de la música, pusiéramos el baile de 15 años y, pues, nos ocupaban. Y, pues, primero para, pues, para alternar, ¿no? Llega el momento en que nosotros empezamos a descubrir que los grupos ya hacían una, pues, unas mejoras al audio, ya ecualizaban, llevaban algunos aparatos que mejoraban el sonido, ¿no? Nos llamaba la atención, a mí en lo personal, pues, imagínate, 18 años, yo quería conocer más de lo que había, ¿no? Empezamos a hablar con gente, oye, ¿por qué suena mejor? ¿Por qué la música en vivo está sonando mucho mejor? Ah, bueno, pues, es que hay ciertas reglas del sonido que se respetan, ¿no? Y que los sonideros en su momento, y más nosotros que estábamos aprendiendo, pues, no, no las conocíamos, no las respetábamos. Algo que ignorábamos, ¿no? Algo que ignorábamos, pero, bueno, gracias a Dios y que, pues, también nos encontramos gente positiva, gente buena, pues, nos ayudaron a encontrar cómo se podía mejorar esto. ¿Y qué nos puedes contar? Este, ¿cómo, cuánto, cuántos años tardó a que Renegado ya entre en una cartelera grande? Pues, mira, al principio tocamos piedra, picamos piedra como, pues, muchos sonidos, este, pedimos oportunidades, este, empezamos con los que vendían discos y, pues, ya organizaban, organizaban algunos bailes, este, discos El Papi, de Revilla Record, ¿no? En su momento, pues, eran, eran los que vendían toda la música y ellos hacían algunos bailes, ¿no? Estaba, este, Patrick Miller de Puebla también, la versión de Puebla, y él también hacía sus portadas de disco y ya empezaban a armar algunos bailes, pero también la, la misma dinámica te va llevando, la misma gente, eh, gustar en una fiesta, poner unas canciones, una selección musical, pues, también la gente como que eso lo valora, ¿no? Y empiezan a hacer las comparaciones, oye, pues, el grupo traía muchas bocinas, pero el sonido traía poquitas, pero soya bonito, eh, tenía buen, este, buena selección musical y eso nos llevaba a otros clientes, nos buscaban en ese mismo evento, oye, vamos a tener, este, unos 15 años próximamente, vamos a tener otra fiesta, eh, de la familia, entonces, pues, empezaban a pedir precios y, y, y a pedir más o menos más información, a la gente le empezó a gustar, eh, no fue fácil al principio, sí, tardamos unos tres años para encontrar un propio estilo, ¿no? Porque, como muchos, pues, empiezas a probar, a hablar de diferente manera, velocidad, ritmo, empiezas, pero no encuentras un estilo, hasta que decidimos que Renegado tenía que dejar los procesadores, tenía que ser más natural, tenía que buscar conectarse con la gente y, y darle una personalidad fresca, una personalidad natural. ¿Y si recuerdas tu primer evento, ya como sonidero? Pues, mira, ya no me acuerdo muy bien, pero, pues, fueron muchos, ¿no? O sea, hablar de, de grandes éxitos que, que nos ha dado oportunidad de estar en buenos, este, eventos, me acuerdo de una pista que se llamaba, eh, Eucalipto, pista Eucalipto, atrás del Mercado Hidalgo, de la ciudad de Puebla, este, los Muelles Pérez, ahí vi por primera vez a Mister Robot y, este, y a mí me sorprendió que era el que menos equipo llevaba, ya los sonidos de Puebla empezábamos a sobresalir y nos, empezábamos a competir, queríamos ser muy competitivos, la verdad es que, pues, como todo negocio, no te quieres quedar atrás, tienes que invertir, tienes que sacrificar y, y bueno, el chiste era, este, pues, tratar de emparejarse, no superarlos porque ellos llevaban mucha experiencia. La vez que llega Mister Robot, de, este, pues, el difunto ¿Rubén León? No, no, Rubén León, sí, don Jerónimo Zavala, pero llega, llega en la conducción Rubén León y es el que menos equipo monta, ese día me acuerdo que tocó, este, Master, tocó los Quicks, tocó, no sé, dos, tres sonidos de, de, también de México no tan conocidos y el que estaba destacando en ese entonces era Mister Robot. Me llama mucho la atención que él con menos equipo sonaba durísimo y empezamos a ver por qué, ¿no? O sea, debía haber algo. La amplificación, el orden y, y bueno, pues, la experiencia de, 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 de Mister Robot también nos fue una inspiración, ¿no? El, el decir, bueno, sí se puede, sí hay cosas que, que a lo mejor podemos mejorar con lo que tenemos. Y hemos visto también tu eslogan, el papá de los pollitos, ¿cómo nació el eslogan? Mira, llegar a Estados Unidos era una satisfacción, de hecho, después de tres años de estar en el sonido ya como renegado, me acuerdo de un evento adelante de Tlachichuca, este, que voy a una fiesta, me, me, me contratan y, y bueno, pues, empezamos a trabajar. Resulta que en esa fiesta habían unas personas que tienen un sonido en Madison, Wisconsin, que se llama Sonido Charanga. Y ellos me empiezan a animar. Oye, Daniel, pues, vente a Estados Unidos y nosotros, este, pues, estamos haciendo bailes en un salón que se llamaba, este, Kid Corner, algo así. Y, pues, me empiezan a dar la oportunidad, me dicen, oye, pues, empieza a tramitar tu pasaporte, ya que tengas el pasaporte, tienes que hacer tu trámite de visa y, y, pues, si, si tú logras hacer eso, órale, vamos a, a ver nosotros en dónde te colocamos. Tuve la suerte de que les gustó mi trabajo, mando mis grabaciones, les gusta y, pues, es ahí donde iniciamos en la, en los Estados Unidos. Empezamos a trabajar en, en Wisconsin, vamos para el lado de Chicago, Indiana, Indianápolis, hacemos un recorrido por diferentes ciudades y a la gente le empieza a gustar. Llegamos a Los Ángeles y entonces, este, pues, aquí también conozco a Tony, Sonido Fantasma, ¿no? Este, y empiezo, pues, a, 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 a escucharlo y todo, pero después, después me doy cuenta que también él ocupaba, este, el eslogan, ¿no? A mí me llamó mucho la atención por los tucanes de Tijuana, ¿no? Que realmente me, me agradó. Y, y una vez que decía, este, presentaba la changa, al cual admiro mucho y me decía, y bueno, él presentaba dentro de sus canciones, la mamá de los pollitos, ¿no? La sonora santanera. Yo dije, ay, carlón, pues, si está la mamá, pues, debe de haber un papá, ¿no? Y no era por presunción el hacer el papá de los pollitos. El hecho era de que, pues, el amor hacia mis padres, hacia mi papá, pues, eso era como tenerlo presente, ¿no? El papá de los pollitos. Los pollitos éramos nosotros. Después, muchas, muchas personas, este, pues, empezaron como que, oye, Daniel, pues, oye, bien, oye, mándame un, un saludo con el papá de los pollitos. Entonces, la misma gente te va animando, ¿no? Esto te va llevando. Y esto es de agradecerle a la gente porque, pues, empiezas a presentarlo. Yo, se me ocurrió de la nada, ¿no? Me acuerdo de que Ramón Rojo dice, oye, la sonora santanera, la mamá de los pollitos. Y en una tocada normal, pues, se me ocurre decir, pues, ya estamos aquí y llegó el papá de los pollitos. Y la misma gente, oye, no, 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 sí, el papá de los pollitos, Pío Pío, ¿no? Y toco con Samurái y me dice, Pío Pío, el papá de los pollitos. Samurái, pues, un gran amigo, ¿no? Que, pues, bueno, con todo respeto y admiración también, este, pues, nos llegó a tocar compartir eso, ¿no? Y, y, y bueno, pues, poco a poco todo, todo se va dando, ¿no? Y hasta la fecha tienes el papá de los pollitos. Hasta la fecha lo sigo ocupando, pero lo ocupo como. Pero ya es un eslogan que ya quedó marcado. Ya quedó marcado. El baila goza, baila goza con el papá de los pollitos. Si te das cuenta, casi siempre lo ocupamos. Es el baila goza, baila goza, ¿con quién? El papá de los pollitos. Es una manera también de nosotros imprimir nuestro estilo, ¿no? De, de, de poner algo, algo nuestro. Y, y bueno, pues, eh, tú, como tuvo buena aceptación, pues, la gente, la misma gente te lo va pidiendo, ¿no? Algunas, algunas personas que de este lado, a veces, este, como no, no saben de la trayectoria de renegado, eh, muchos dicen que, que apenas estás entrando a la Unión Americana, en los que nos acabas de comentar que tú ya tienes años que, que viniste por primera vez aquí. ¿Cuánto tiempo tardó a que ya se reconociera renegado ya como, como con un sonido de renombre? Pues, mira, ¿qué te puedo decir? Yo creo que renegado se fue ganando su propio lugar, eh, pues, a través de amigos sonideros, colegas sonideros, y, pues, que nos dieron también la oportunidad, nos abrieron las puertas de sus eventos, y, este, pues, a mí, en lo personal, yo siento que los aniversarios que logramos hacer en el Estadio Cuauhtémoc, en la explanada, a través de un programa de radio que llegamos a, a, a lograr, este, colocar, un programa que se llamaba Primero Sobredosis, en una estación de radio que era la S106. Posteriormente, se va a SICOM Radio, este mismo programa, más bien, la estación de radio cambia de nombre y se llama SICOM Radio. Entonces, a mí me, me, me dan oportunidad de tener un programa de radio que llegaba a cantidades sorprendentes de lugares, ¿no? Entonces, recibíamos mensajes en el celular, eran mensajes, increíblemente, no podíamos, este, mandar todos los saludos. Pero eso nos dio también oportunidad a que renegado ya ocupara un lugar, y nosotros siempre lo veíamos como, pues, ok, vamos a tener que, que encontrar la manera de llegar a más gente, de ser iniciadores en algo, ¿no? Queríamos buscar algo. Vimos que las estaciones de radio eran el lugar que más escuchaban, no había internet, y si lo había, pues, era muy difícil que la gente tuviera acceso, ¿no? Tenía más fácil, más facilidades en, en los municipios tener, este, una estación de radio en FM. Y bueno, pues, esa parte fue un gran logro el que tuvimos, este, un gran acierto, este, tener, este, ese programa de radio se mantuvo durante muchos años, y por eso mucha gente nos ha ubicado, ¿eh? También eres locutor de, de, de la estación, ¿no? Yo no era locutor, yo trabajaba detrás de los micrófonos, la verdad es que a mí me gustaba, eh, yo empecé, de hecho, a manejar los controles, los aparatos de una estación de radio, y fui logrando tener mejor, pues, subir en el, en el trabajo y que, y ganar puestos, ¿no? De asistente técnico, ¿subiste a locutor? Yo empecé de operador, me fueron llamando, oye, pues, ahora grábate este comercial, ya los grababa, oye, este, y me tocó llegar a ser subdirector de radio de ocho estaciones de radio, ¿no? Entonces, es ahí donde, pues, a mí me tocaba dirigir, estar atrás de los micrófonos, y, y eso me gustó, me apasionaba mucho el mundo de la radio, y me apasionaba porque desde, desde muy chico me gustaba escuchar la radio, había muchos programas que, y estaciones de radio, pues, de corte juvenil y me gustaban, y yo decía, ¿cómo le harán? Y cuando había oportunidad de que hacían un control remoto, pues, ahí estaba observando, ¿no? Cómo le hacen, por qué, me llamaba mucho la atención el mundo de la radio. Entonces, tú fuiste el iniciador de esos, de esas horas, ¿no? De, del, del ambiente sonidero. Del ambiente sonidero en Puebla, sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿O cómo fue? Pues, mira, había, había, pues, espacios disponibles, este, en la estación de radio, y la estación tenía un corte tropical sonidero, ¿no? Entonces, yo les empecé a decir, oye, vamos a cambiar la música. Yo creo que si esta estación de radio llega a lugares de allá del volcán de Puebla, del Popocatépetl, y como llega a los lugares cercanos a Tlisco, Cholula, este, Chalitzintla, Paso de Cortés, y llega del otro lado de la Ciudad de México, este, pues, entonces, esa gente le gustaba las cumbias. Les ponías, o les gustaban las cumbias, o les gustaban las rancheras, no había tanto corrido, no había reggaetón, era lo que había. Y empezamos a hacer pruebas musicales, y vimos que el, el locutor, los locutores, pues, obviamente, no, y las estaciones de radio comerciales, no les gustaba el estilo sonidero, ¿no? Sí. Ellos presentaban la canción, la dejaban que terminara. Y yo les decía, oye, pues, yo creo que en las fiestas, pues, esto es algo que debes de ver, debes de, de conocer, le decía a mi jefe, a mi director, le decía, oye, danos oportunidad, ponos a prueba, eh, hacemos un, un demo, le gustó, este, pusimos a prueba el programa, le dijimos, dale unas dos semanas de prueba, si no les gusta, y si no tiene respuesta, pues, lo quitamos, no pasa nada. Y sorprendentemente, el programa empezó a tener, eh, de los mayores ratings, no solamente en esa estación de radio, sino a nivel de la competencia, empezaron a ver que, que el programa lo iban escuchando más, el transporte público, lo iban escuchando más, este, pues, los talleres, mercados, pues, había, había, ya... ¿O surgieron otras estaciones sacando el mismo, eh, el mismo concepto? Pues, hubo, hubo, sí, algunas, algunas estaciones que, y sobre todo en, en otros municipios que hicieron algo parecido, ¿no? Nosotros teníamos la libertad y la inquietud, y, y la confianza de hacer nuestro propio estilo. Y eso gustó. Bueno, pues, ya, por último, cuéntanos unas anécdotas que te hayan vivido, que te hayan marcado aquí para el Raite Sonidero, que nos cuente. Mira, el Raite Sonidero, muchísimas gracias, este, a todos ustedes, este, pues, hay muchas anécdotas hermosas, algunas, este, tristes, pero, sobre todo, creo que nos quedamos con las positivas, ¿no? Con las, con las historias de, no, pues, vengo de una familia que, que somos unidos, que, de alguna manera, se alegran del éxito de, de renegado, ¿no? Y eso ha sido una base para que, pues, esto funcione. Eh, yo no pensé que llegar a conocer Estados Unidos, se me hacía así como que, pues, no, pues, eso es para ricos, ¿no? Alguien alcanzó, ¿no? Comprar un boleto de avión, pues, solamente lo pueden comprar gente que, pues, tiene mucho dinero, ¿no? Y, pues, tenía 18 años y, y yo decía, pues, no, de mi, de mi sueldo no lo voy a poder pagar, ¿no? Pues, no tenía un sueldo, pues, tan atractivo. Este, pero todo se va dando, se va dando por perseguir este sueño y empiezo a ver, este, Estados Unidos como una, una gran oportunidad, este, empiezo a conocer gente y, bueno, pues, esto me ha abierto muchas puertas, puertas en lo personal, en lo, en lo laboral, aquí en el negocio del sonido y también me ha dado también oportunidad de conocer gente que, que tiene otros sueños y que te los comparte y eres parte también de inspirar a otros sonidos, ¿no? Muchos, este, pues, dueños de, de algunos negocios de sonidos, este, pues, se acercan y dicen, oye, ¿cómo le hiciste? Oye, Daniel, ¿cómo escoges tu música? Oye, Daniel, ¿qué micrófonos, este, ocupas? ¿Qué bocina estás metiendo? ¿Por qué le haces a Skype? Y eso, pues, a mí me, me, me llena de mucho orgullo porque realmente el que se fijen en sonido renegado, pues, quiere decir que algo les gusta, ¿no? Y eso se agradece. ¿Y qué, qué recomendaciones le das a, a los sonideros que están iniciando apenas en el ambiente? Pues, mira, yo creo que el éxito es la constancia, es, este, el que busques tener con lo que tengas mucho o poco, pero busques hacer tu trabajo que sea tu pasión, ¿no? Y no sea una obligación. Cada evento al que, al que nosotros recomendamos que la gente lo vea como una oportunidad de conseguir amigos, de conseguir clientes, de hacer que tus clientes repitan porque se quedan a gusto y no que lo escuchen una vez y digan, no, pues, ya no lo volvemos a traer, ¿no? ¿Alguna buena experiencia, un buen sabor de boca que te haya traído esta gira a la Unión Americana? Cómo no, fíjate que, pues, encontrarnos a gente como Mario Cid, este, pues, es un, ya un organizador de eventos, este, un promotor de los espectáculos, una persona muy responsable y lo que me admira mucho es su sencillez. Hablar de Mario Cid es hablar de un amigo siempre disponible, siempre te extiende la mano. Me ha tocado ver que, de momento, pues, hay eventos donde, donde él dice, ¿sabes qué? Pues, llévenselo todo, oye, pero no fue bien, Mario. No, no, no. Llévenselo y ya habrá oportunidad de que nosotros podamos tener otro tipo de éxito, ¿no? Si a ustedes les va bien ahorita, es una persona muy positiva que te llena, te llena de ese positivismo. De esos publicistas. Sí, de esos hacen falta, la verdad. ¿Has trabajado solo con Mario Cid o con otros publicitarios? No, 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 trabajé con Tony Fantasma, trabajé, pues, sí, con Cuervo de Chicago. ¿Malas experiencias con promotores? Pues, mira, las olvidamos. La verdad es que somos gente positiva. Nosotros las malas experiencias nos las sacudimos y vámonos para adelante. Vemos para adelante, no para atrás. Sí, sí. Pues, te agradecemos mucho, ahora sí que, por estar aquí en el rey de Sonidero, ya que eres de las personalidades. Por último, algo que le quieras decir a nuestro público de rey de Sonidero. Pues, muchísimas gracias, apoyen este concepto. Este, pues, que siempre, yo creo que todo es bueno mientras esto sea para crecimiento. Veamos esto como también algo que podemos ayudar a más gente, o sea, hacer lo que sueña, ¿no? A cumplir sueños. Y muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias por su tiempo. Valioso su tiempo y valioso este medio. Muchísimas gracias. Bueno, ya por último, si nos podías dejar tus redes sociales, tu número de teléfono, por si alguien quiere contratarte. Pues, ahorita que estás aquí en la Unión Americana, más contratos si quieres. Por la gente de Puebla, la gente de diferentes lugares que vean este video. Otros estados aquí de la Unión Americana, claro que sí. Claro que sí, mira. Pues, tenemos una página de Facebook que es Renegado 312, es nuestra página oficial. Renegado 312. Y, bueno, el teléfono, yo contesto personalmente los WhatsApp al 2226-141570. 2226-141570 en Ciudad de Puebla. Bueno, muchísimas gracias. Esto es Renegado 312 y esperamos que puedan buscar algunos videos en YouTube. Donde hemos grabado algunos eventos y esperamos que sean de su agrado. Ya lo dijo mi compadrito el Renegado. Así que, también los invitamos para que se suscriban a nuestro canal El Raíte Sonidero. Le den click a la campanita. Y para que les lleguen nuevas notificaciones de cuando subamos nuevo material. Y esto fue El Raíte Sonidero. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias, nos vemos, banda. Un abrazo. ¡Gracias!